Móvenes de revolución, que se ten la batalla y a Cuba ponle corazón. Pero antes de empezar te quiero pedir que por favor te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones ya que esta es la mejor manera en la que puedes apoyarnos para que sigamos creando más contenido como este. Ahora sí, empecemos. El Consejo Popular Dragones del capitalino municipio Centro Habana amaneció este sábado con más personas en las calles que de costumbre. Los cederistas aprovecharon la oportunidad que les brinda la empresa de recuperación de materias primas y en un céntrico punto llevaron todo lo que se puede reciclar mientras que los niños disfrutaban de planes de la calle. La empresa de recuperación de materias primas junto a los CDR han diseñado un programa nacional de recogida, compra o donación que se revierte en ingresos a la economía nacional y familiar. Como siempre, el pendejo pueblo cubano. El pueblo de Cuba tiene que estar eternamente encierro y babiando. Tú cubano que me ves, tú, tú que eres la rata de laboratorio. ¿Va qué guantá te vas a llevar así a mano vuelta? Te voy a dar un guantazo en el hocico que vas a aprovechar hasta el ruido. El pueblo de Cuba tiene que estar eternamente encierro y babiando. Entonces yo no quiero que siga el pueblo donde yo crecí, donde yo nací, viviendo de limosna. Yo quiero que seamos una potencia productiva libre mundial. No mangamos. Porque usted ha dejado ello. Y hacia aquí estaban dirigidas todos esos esfuerzos mediáticos bien pagados. Al problema eléctrico, que no lo voy a explicar, lo hemos explicado aquí y que es una realidad. Al desabastecimiento de alimentos y medicamentos. Y a los problemas de las tiendas con ventas en divisas. Todos esos temas que hoy están presentes en nuestra sociedad como insatisfacción. ¿Cuál es el origen de ellos? ¿Cuál es la causa de ellos? ¿Alguien lo sabe? Yo, yo. ¿Alguien? Yo sé, yo sé. Pregúntame, pregúntame. Es el bloqueo. Por lo tanto, esto es un discurso muy hipócrita. Es un discurso de doble rasero. Es un discurso de calumnia. Es un discurso manipulador. Y es un discurso de mentira. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Yo quiero que seamos una potencia productiva libre mundial. ¿Sabes tu retórica ya me aburrió? No sé cuánto tiempo quieres mantener tus mentes. Otra vez mi pueblo que se unió. Facing you and telling you to block me up. Tratás de ponernos contra la pared. Te da rabia no podernos someter. Now you are caught by my faith one more time. And the whole will slay me you don't block me up. Que tú que me bloqueas, que tú que llevas a cabo la política que viola más los derechos humanos de todo un pueblo durante más de 60 años la recrudezcas en medio de una situación tan compleja como la pandemia y te quieras presentar como el gran salvador, levántame el bloqueo. Levántame las 243 medidas y vamos a ver cómo tocamos y vamos a ver de lo que es capaz de hacer este pueblo. ¿Quieres ser golea? Pues nosotros, David. ¿Por qué tienes que intentar dar la humildad? Y otra vez mi onda se tensó. Incluso Dios me explica que tú no block me up. Coge trova, coge timba y no comas tanta guinda. Cuando te vas con todos tus minios y algún tipo de parroquí. Cuba es un país donde no se han respetado ninguno de los ideales del apóstol, José Martín. ¿Qué dijo? No se han respetado ninguno de los ideales del apóstol, José Martín. Pero qué imbécil. Te están esperando en la puerta y un ejército de fans. Te van a dar una tollina que no te vas a arrancar ni a llorar. Y hoy somos una gigantesca trinchera de ideas. Trinchera revolucionaria. Trinchera moral. Son muchos los nexos entre sus vidas y sus obras. Como Martín, al proclamar la guerra necesaria, el comandante en jefe asume la irrevocable decisión de conquistar la libertad o entregar la vida en el combate. Lo declara el autor intelectual del Moncada. En la historia me absolverá, expresaría, traigo en el corazón las doctrinas del maestro como firme decisión a ser una república donde la ley primera fuera el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. Hoy, su pueblo no deja morir ni al maestro ni al discípulo. Con sus enseñanzas, la patria se hizo soberana, independiente y justa. En el natalicio del más universal de los cubanos, sus sueños, sus principios, sus esencias más profundas, están presentes hoy en la gran obra humanista que la revolución construyó con todos y para el bien de todos. Cuba es un país donde los extranjeros tienen más derechos y más beneficios, más disfrute que el propio cubano. Eres un mentiroso compulsivo, te crees tus propias mentiras, pero si tuvieras lo que hay que tener, no saldrías a la calle de la vergüenza que te tenía que dar. Pero veamos qué dicen las principales agencias de Naciones Unidas. ¿Sabían que la Unesco reconoce a Cuba como el único país de América Latina y el Caribe que ha cumplido el 100% de los objetivos en educación para todos 2015? ¿Qué Unicef, en su informe Estado Mundial de la Infancia 2014, establece que Cuba es el único país de la región sin desnutrición infantil severa? ¿Sabían que el informe de la FAO 2014 asignaba a Cuba el menor grado de subnutrición posible en su estadística, el de menos del 5% de la población? ¿Han leído que Cuba tiene la menor cifra de mortalidad infantil de América, menor incluso que la de Canadá o Estados Unidos? ¿O que fue la primera nación del mundo en eliminar la transmisión materno-infantil del VIH, hecho presentado por la Organización Mundial de la Salud en 2015? Son datos sobre el país que, según los medios, viola los derechos humanos. ¡Vamos! 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 Cuba es un país donde a los niños se la doctrina desde niños se les enseña a odiar a los americanos. ¡Oye! ¡No! ¡Así no! La gente que no me entiende, poniéndome a chocar con la gente, llama a todas esas gentes son los míos, todas esas gentes son de ser... Y nos premia a nosotros, que nunca hemos culpado al pueblo, ni a aquellos que hayan estado confundidos o engañados. Sabemos que el pueblo no tiene la culpa. Los que han visitado los norteamericanos, han visitado nuestro país, saben que es el país donde más se les respeta, donde se les trata con más copacidad. El país donde nunca sale una palabra ofensiva contra uno. El país donde trabaja con los norteamericanos, Schulen, Schule, Schule, Schule. ¡Castro! 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 ¡Bienvenido! ¡оны un mal E.K. ¡Tú eres un lindo hombre! ¡Sí! ¡Ok, bien, bien! ¡Ok, bien, bien! ¡Ok, bien! Y es veniding tu niño.... ¿S stickers? Es un mensaje para nuestro pueblo es dejarle mi eterno cariño, por lo que hicieron por nosotros aquella vez. Hace 35 años, cuando no teníamos un deparado en Nueva York, ellos me recibieron en otro hotel, no se puede olvidar. Sufre con lo que yo gozo, no más veo, no más veo. ¿Y hasta cuándo vamos a estar con Javita? Que nos estén regalando nada más, Javita, miseria nada más, miseria nada más. Dale, bebé, anda. Conocemos cómo el bloqueo nos limita de los ingresos en divisas con los cuales tenemos que comprar alimentos. Nosotros necesitamos más de 2.000 millones de ingresos en divisas para comprar alimentos que no satisfacen todas las demandas de la población. Levántame el bloqueo, levántame las 243 medidas y vamos a ver cómo tocamos y vamos a ver de lo que es capaz de hacer este pueblo. Lo está pidiendo, pidiendo el mundo entero. Oye, si no te gusta lo que te ojede. ha dejado muy mal parado a los embajadores culturales de la dictadura especialmente a buena fe al punto que esa gente ya ni en canadá ni en eeuu se les acabó la fuerza la especulación la yo si voy ahí me veo en la gente en miami no pasa nada oye contra la pared completamente han salido a llorar a dar gritos en las redes no mames no mames pero los únicos que pueden responder a los intereses de esta gente son los fracasados ninguna persona realizada ninguna persona que ha logrado algo en este país pierde un minuto alabando a una dictadura la cubica y el cariño que le dan a nuestros paisanos cuando vienen aquí a cualquier cosa ya sea decisiones oficiales o particulares o particularmente muchas veces hacen transacciones que alivian la durísima situación económica de nuestro país queremos agradecer a todos a todos a todos gracias a todos muchas gracias un saludo gracias gracias 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 4,14 3,14 4,14 4,14 4,14 4,14 5,14 5,14 5,14 5,14 9,14 5,14 5,14 5,15 5,14 5,22 6,8 5,15 6,9 8,9 7,9 el valor al calificativo de Médicos del Alma, declarado por Fidel. Cerca de 5.000 trabajadores sociales están en estos momentos sobre el terreno en las provincias cubanas y muchos de ellos dando su aporte en los centros donde se mantienen aislados los ciudadanos que han tenido contacto con personas infestadas con la enfermedad. Solidaridad, altruismo, abnegación y mucho amor caracteriza la labor en Cuba de los trabajadores sociales que cuentan con la capacidad y profesionalidad necesaria para apoyar los proyectos de transformación social llevados a cabo por la revolución. Los hijos dejan de pertenecer a los padres. Los padres pierden absolutamente todo derecho de decisión sobre sus hijos. Eso me suena, me suena. Tal parece que esta es la versión 2.0 de la operación Peter Pan, ¿se acuerdan? Ocurrió en los años 60 precisamente a partir del tema de la patria potestad y estuvo acompañada de una intensa campaña de manipulación orientada por la CIA donde planteaban básicamente la misma historia. Muy interesante. El gobierno se iba a apropiar de los hijos, le quitaría derecho a los padres sobre ellos, serían llevados a la Unión Soviética y al final los iban a devolver convertidos en carne de conserva. En resumen, más de 14.000 niños se convirtieron en víctimas y no del comunismo, sino de toda esa campaña, de la CIA, incluso de las actuaciones de sus propios padres. Sigue siendo la misma fórmula, atacar la sensibilidad familiar, intimidar y tergiversar a conveniencia. Miren, le quiero poner otro ejemplo. Miren usted, este tuit que emitió hace dos días, la propia descaradísima embajada americana. Ya en mi momento de estar allí, pasó alguien por el lado mío con un bastón y se lo quité la mano y le llegué al carro. Una cosa que me ha dolido mucho, porque realmente yo reparo carro y también me siento apenado con las personas que me conocen y con los clientes. Se tiraron piedras, palos y con mucha agresividad, con mucha violencia. Mí Zuma Show, amén. Mí Zuma Show Mí Zuma Show Mí Zuma Hall Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.